Tendrá lugar mañana en el norte del departamento, estamos con la secretaria de planeación del Tolima, la doctora Dora Montaña. Dora, muy buenos días. ¿Y cuál es la importancia de realizar una rendición de cuentas al cumplirse los tres primeros meses de la administración departamental en comparación con el tradicional periodo de los 100 días? Juan Pablo, muy buenos días, muy buenos días a toda la mesa de trabajo de Ecos del Conveima. Queremos invitar a todos los tolimenses, va a hacerse la rendición de cuentas, más resultados, más acciones de nuestra gobernadora Adriana Magali Matiz. Tendrá lugar en el municipio de Murillo, donde la gobernadora quiere mostrar los resultados, sobre todo el estilo y el sello de gobierno que ella va a implantar en estos cuatro años, seguridad, innovación, infraestructura, pero sobre todo la importancia de cada uno de los tolimenses y la cercanía y los pies en el territorio. ¿Por qué se escogió Dora al municipio de Murillo para realizar la rendición de cuentas? Bueno, tiene mucho significado Juan Pablo, primero hacer un llamado a la protección de este municipio, al cuidado de los parques, pero también una muestra de lo hermoso que tenemos en el departamento y ese resaltar de municipios como el municipio de Murillo y la subregión Nevados de nuestro departamento. ¿Qué aspectos específicos se estarán evaluando en esta rendición de cuentas a los 90 días de gobierno? Bueno, primero las acciones y los resultados. Hay resultados el día ya 90 de nuestro gobierno, resultados en seguridad, pero seguridad desde la transformación social, como lo decía un instante, desde el ser humano, mirar cómo la seguridad garantiza inversión, pero también transformación en cada uno de los tolimenses. Innovación, innovación es el sello de diferencia en el plan de desarrollo que tendremos con seguridad en el territorio y por supuesto las inversiones que ya hoy se ejecutan en materia de infraestructura. ¿Cuáles son los principales logros y desafíos que se han identificado durante estos primeros tres meses y cómo se están abordando? Bueno, los principales logros, lo que decíamos en materia de seguridad, pero además también toda esa cercanía, hoy a los 90 días se ha recorrido ya varias oportunidades el departamento, escuchando la gente, construyendo un plan de desarrollo en el territorio, con el territorio y para el territorio, pero además estas inversiones importantes y también todo este aspecto social, la mujer como principal protagonista y también todas aquellas personas con enfoque diferencial. ¿En qué medida se ha involucrado a la comunidad y a los diferentes actores sociales en este proceso de rendición de cuentas temprana? No, en todo momento, Juan Pablo, pensamos que nuestra gobernadora ha sido muy asertiva en la escucha de cada uno de los tolimenses, no sólo en la visita a los municipios, sino en esa interacción constante y exigiéndonos a todo su equipo que estas acciones y estos resultados queden materializados en el plan de desarrollo. ¿Cómo se planea utilizar la retroalimentación recibida durante esta rendición de cuentas para ajustar estrategias y acciones futuras? Bueno, la principal estrategia, como le decía a un instante, es la construcción de este plan de desarrollo, plan de desarrollo que fue publicado para todos los tolimenses el 28 de febrero. Allí tenemos una posibilidad de retroalimentación y que los tolimenses se vean reflejados, pero además también en la escucha constante, si bien la puesta en escena o la materialización es en el municipio de Murillo, esperamos estar conectados con los 47 municipios y poder captar todas estas observaciones y la retroalimentación que esperamos de los tolimenses. ¿Cuándo quedará listo el plan de desarrollo departamental? El plan de desarrollo, como les contaba, el primer borrador fue publicado el 28 de febrero, ya recibimos las observaciones de la Corporación Autónoma, estamos atentos al Consejo Territorial de Planeación y esperamos afinarlo para radicarlo a la Honorable Asamblea el 29 de abril. Doctora Dora Montaña, gracias por estar con nosotros, muy amable. Bueno, Juan Pablo, a usted y como siempre, a toda esa hermosa audiencia de Ecos del Convema.